Una chica otaku consigue un trabajo formal y trata de mantener su perfil otaku super bajo. En medio se reencuentra con un amigo de la infancia que trabaja en la misma oficina y ambos inician una relación amorosa que poco a poco se hace más grande. Continuamos con la semana romántica, deja tu like y suscríbete al canal con la campanita activada. Conocemos a Narumi, como dije, ella es una otaku, pero cuando sale trata de ocultarlo. Sus objetivos principales en la vida son conseguir un trabajo decente y tener un novio con sus mismos gustos, o mínimo que la respete. Consigue empleo en una oficina grande y en su primer día tiene el encuentro más inesperado de la serie. Ella se encuentra con un amigo de la infancia llamado Hirotaka. Hirotaka es un gamer y a diferencia de Narumi, a él no le importa que la gente piense que es un otaku. Estos dos al inicio solo se tratan como amigos, juegan videojuegos en el bar, hablan de sus cosas otakus y de vez en cuando se va a la casa de Hirotaka para jugar videojuegos. Una noche estos dos hablaban de tener pareja, a Hirotaka no le interesa ese tema y Narumi solo quiere a un chico que la quiera, pero que no sea otaku. Una cosa que tienes que saber de Narumi es que es Fuyoshi. Por otro lado, todo el mundo ve a estos dos como pareja ya que siempre andan juntos. Más tarde, Hirotaka demuestra ser un altro crack para el trabajo y los videojuegos. Narumi le dice que necesita más chicos como él. En esos momentos nos enteramos que Hirotaka estaba enamorado de nuestra prota y le dice todas las ventajas de tener un novio otaku como él. Y le ofrece en ser su novio. Al inicio como que Narumi no quería, pero igual acepta, donde damos inicio a Wotaku. Ahora pasemos con los otros dos protagonistas de la serie, Hanako y Kabakura, otros oficinistas de su misma empresa. Un día Narumi se entera que estos dos son unos otakus y a la vez son pareja. Hanako resultó ser una cosplayer conocida y a la vez una amante del Yaoi. Cosa que le viene anillo al dedo a Narumi porque tiene los mismos gustos. A veces para bromear, obligan a sus novios que se pongan en unas poses amorosas para tomarles fotos Yaoi. Kabakura es un amante del Yuri y como todo amante, intenta mantener ese perfil muy bajo cuando está trabajando. Esta pareja siempre hace lo mismo por toda la serie. Durante el día están peleando y se andan insultando, pero al final se perdonan y siguen siendo una pareja feliz. Ahora te voy a contar cómo se conocieron. Hanako y Kabakura estudiaban en la misma escuela, estaban en diferentes grados. Todos los días se peleaban por una cancha de volei. Una tarde, Hanako le pide a Kabakura que le enseñe a sacar y dice cosas que solo un otaku puede entender. En ese momento, ambos se enamoran y la razón de los insultos que se dan todo el tiempo es para memorar ese día. Hubo un día donde los insultos sí le afectaron a Hanako, pero igual se siguieron amando. Bro, esas sí son goals. Cuando Kabakura se graduó, se declaró a Hanako y desde ese día vive en su vida como otakus ocultos en la sociedad. Y para terminar con personajes, te presento la subtrama del hermano de Hirotaka, Naoya. Es un tipo feliz que quiere ser como su hermano y trata de adentrarse al mundo de los videojuegos y el anime, aunque no entiende mucho porque siempre anda trabajando y estudiando. Él tiene una amiga universitaria llamada Sakuragi, el cual es un otaku antisocial muy buen en los videojuegos. Al inicio pensé que era hombre, aunque poco a poco cambió su apariencia. Ella se interesó en Naoya porque ve que es un buen tipo. Spoiler, estos dos personajes protagonizarán el Ova que se estrenará este año. Ahora sí, vamos a ver las subtramas que van viviendo nuestros personajes. Un día llega a la Comitec. Narumi quiere vender sus escrituras yaoi y Hirotaka la ayuda. Por otro lado, Hana lleva un cosplay y al rato ambas son rodeadas de fanáticos, cosa que pone celosa a este par de otakus. Por un segundo, Narumi deja su puesto para conseguir una copia de un manga yaoi que lleva esperando mucho, mientras que Hirotaka atiende a los clientes. Cuando regresa, las copias se vendieron al instante porque a muchas Fuyoshis les interesó que un hombre vendiera revistas yaoi. Al final del día, se prometieron que iban a seguir vendiendo más yaoi en la próxima Comitec. Después continuaron con su trabajo hasta que hacen una reunión de otakus en la casa de nuestro prota, donde juegan Mario Kart, hay malentendidos y por un momento Narumi encuentra un baúl de recuerdos, el cual tenía varios juegos que jugaba con Hirotaka cuando eran niños. En ese momento se hacen una promesa, que todas las cosas que tengan que ver con ambos las solucionarán juntos. Hirotaka la besa, aunque no lo muestran. Narumi le da un cabezazo terminando la reunión. De ahí vienen cosas pequeñas como las celebraciones de Navidad, videojuegos entre amigos y una salida de chicos y chicas por separado, las cuales ambas valieron madre. En la de los chicos, dos compañeros de nuestros protas empezaron a hablar de sus novias sin saber que los otakus de acá eran sus novios. Esto casi termina mal, pero sin embargo nuestros protas controlaron sus emociones, y en el lado de las chicas estuvo 10 veces peor. Estas dos, aunque tengan los mismos gustos, se alternan cuando no están de acuerdo con la otra. Luego cambian de tema y empiezan a shippear a sus novios. Al día siguiente ocurre un día lluvioso en Japón. Ahí nos cuentan que Hirotaka le tiene fobia a los truenos y tiene que trabajar con audífonos. También nos muestran un flashback donde Narumi se preocupaba por Hirotaka cuando habían truenos, demostrando que ellos siempre se necesitaron para los momentos difíciles, principalmente ahora que son adultos. Luego ocurre un arco interesante. Durante todo el anime, los protagonistas no tuvieron una cita de verdad. Cada vez que salen solo se concentran en sus cosas otakus, pero en la noche Hirotaka le dice a Narumi que quiere tener una cita normal y le invita a un barque de diversiones. Lo gracioso de esto es que se hicieron una apuesta. No tienen que hablar de cosas otakus durante toda su cita, y si mencionan algo tienen que poner 500 yenes. Miren esa referencia a Yoyos. Y la pasan bonito comiendo por ahí, hablando por allá, y por un momento se suben al túnel del terror, donde por accidente se confunden de novios. Algo gracioso porque Narumi y Kabakura son unos miedosos y durante todo el paseo casi se cagan del miedo, mientras que Hirotaka y Hanako les chupó un huevo. Finalmente terminan su cita y vuelven a hablar de sus cosas otakus. Narumi le da un regalo a Hirotaka y le dice que le gusta pasar tiempo con él. Hirotaka al parecer iba a besarla, pero en realidad la abraza. Al otro día a Hirotaka se le olvidaron sus lentes y hay fanservice ya hoy, compañeras diciendo que Hirotaka se ve guapo sin lentes, y Narumi poniéndose celosa al escuchar sus comentarios. Al final del día se compra unos lentes y todo sale bien. Ahora dejemos de lado a nuestros protas y pasemos con la subtrama de Naoya y Sakuragi. Sakuragi ayuda a Naoya con los juegos, pero lo que él quiere en realidad es ser su amigo. Hacía pequeñas apariciones en sus misiones, se escriben mensajes sobre sus cosas gamers y hubo un momento donde Hirotaka juega por Naoya dejando sorprendida a Sakuragi, pero luego se desmiente todo. Al final estos dos se llevan bien, principalmente Sakuragi quien se enamora de Naoya. ¡Ay el amor! Y ya para terminar, volvemos con las parejas protagonistas. Hanako obliga a su novio en leer su manga ya hoy y le gusta. También recuerda momentos cuando estaban en la preparatoria. Por otro lado, Narumi y Hirotaka tenían una cita normal, hasta que por un segundo Narumi ve una noticia sobre su actor de voz favorito y quiere verla con Hirotaka. Empiezan a correr. El pobre Larguirucho no puede recorrer tanta distancia por ser un otaku, aunque aplique la de Naruto. Narumi tranquilamente pudo haberlo dejado, pero en lugar de eso lo esperó. Hirotaka al ver eso aumenta sus energías para que su novia pueda ver su programa. La moraleja es la siguiente, esta escena enseña que aunque un otaku tenga ambiciones y deseos por el anime y el manga, tiene que responsabilizarse por su pareja, cosa que para ellos se les hace difícil dejando en claro que el amor es algo complicado para los otakus, pero puede ser manejable con esfuerzos. Aquí termina Wataku. Muchas gracias por ver el video completo, si les ha gustado pues no olvides dejar tu like y compártelo con tus amigos para que lo vean. Y no te olvides seguir las otras redes sociales del canal para que estés más activo con nuestros próximos videos. Y si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita. Y antes de irme quiero agradecerle a mis miembros del canal. Si quieres que tu nombre aparezca aquí, solamente tienes que unirte a los miembros del canal, es fácil de unirse. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.